Más de 20 mil peregrinos llegaron a la parroquia en la Junta Auxiliar de Santa Ana, Chalmimilulco, al Santuario de la Milagrosa Preciosa Sangre de Cristo. Desde Cacalotepec, dos horas. ¿Vienen en qué? En moto, yo vengo en moto. ¿Cómo cuántos vienes? Venimos como unos 350 por ahí. He tenido milagros con mi familia, tengo familiares que están en otro lado y me los han cuidado muy gravemente. Y el cuarto viernes, que ya es considerado nosotros como santuario, vienen muchos peregrinos de los pueblos circunvecinos y se hace en grande la fiesta y nosotros como parte del pueblo, pues hospitalarios. Llegan cargando flores que se colocan en el altar y como muestra de agradecimiento, los mayordomos les ofrecen un plato de comida de temporada, como son las tortas de camarón en mole. Y el pueblo se acupera para dar un pequeño, compartir el pan y la sal con el peregrino, ese es el motivo de las cazolas de mole, en la mañana los tamales, el pan, en la noche la cena. Ese es el motivo por el que estamos aquí trabajando. Del 8 al 11 de marzo, los peregrinos llegan desde Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Chiapas, Morelos y hasta Quintana Roo. Gracias a Dios ha rendido fruto nuestro trabajo como comisión, invitar a peregrinaciones alrededor de los estados y ha funcionado. ¿Son peregrinaciones a pie, en bici? Vienen en todas formas, en moto, en bici, en carro, caminando, se dan a la tarea. La imagen fue traída de Viena, Austria, en el año de 1844, hasta la Junta Auxiliar de Santana, en el municipio de Huevozingo. Hace 74 años fue nombrado santuario. Estamos celebrando la fiesta en honor a la preciosa sangre de Cristo, una imagen muy preciosa que Monseñor Pedro Vera Isuria quiso elevar en 1944 a la dignidad de santuario, junto con el santuario de San Miguel del Milagro. Como cada cuarto viernes de cuaresma, llegan los feligreses a dar gracias por los favores concedidos durante el año. Con imágenes de Vicente Velásquez, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.